Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas mis familias y amigos que tengan un bendecido día. Compartiendo con ustedes Salmos, versículo 118, verso 5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugares paciosos. Jehová siempre escucha nuestro clamor. Amor, sigan a Dios y será manifestado su milagro. Gracias Padre amado por permitirme transmitir tu palabra a tantos, a tantos amigos que la están escuchando. Gracias por un nuevo amanecer, un nuevo día en tu camino. Gracias a todos ustedes por escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.